Recientemente la Fiscalía dio a conocer una captura de un joven que al parecer habría agredido físicamente, en este caso a su señora madre, y allí en el delito que le imputaron a John Harold Trujillo, decía de agresión intrafamiliar. Pues frente a esa información que se generó en redes sociales y a través de nuestro medio de comunicación, la señora madre de John Harold, Estela López, pues quiere hablar sobre esta situación porque de acuerdo a lo que ella nos manifiesta y frente a lo que ocurrió en aquella oportunidad, pues no fue ninguna agresión. Situación que seguramente testigos o vecinos del sector lo interpretaron así. Por eso ella ha querido dar a conocer esta situación públicamente para que además las autoridades le ayuden en otro tema que padece John Harold. Doña Estela, muchas gracias por permitirnos escucharla y qué fue lo que pasó en aquella situación que vivió usted con su hijo. Pues lo que pasó en esa situación fue que él me iba, me decía que le pasara el celular y yo no me lo quería pasar. Lo único que hice fue asómame así y pedíle a los vecinos que me recibieran el celular y el bolso porque ahí tenía unos documentos de él que estaba haciendo gestiones a ver si de pronto lo internaba en algún lado. Y al leer esos papeles de pronto me lo rompía, entonces esa fue la situación. Yo lo único que tiré fue el bolso porque el celular se lo dejé, lo tenía aquí metido entre la ropa y él entonces mismo me lo quitó. Eso fue lo que pasó. Bueno, ¿hubo agresión, hubo empujo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se dio la idea de que había pasado algo con usted ese día? Porque yo les dije, vea, hágame en el favor, recíbame, recíbame en el bolso, recíbame en el bolso, recíbame en el celular. Era lo único que yo les decía, porque yo como ahí tenía unos documentos y todo eso de él, él ahorita me lo rompe y después ¿cómo hago otra vez para volver a sacar todos los documentos? Y agresión no, porque yo lo único que hice fue rinconarme contra la pared y yo a ninguna hora él me maltrató, no me pegó nada. Como decían que es que yo tenía aceraciones, que estaba raspada, que yo no ve qué más va a ir. A ninguna hora pasó nada de eso. Bueno, frente a esa situación, ¿a usted le dieron la información de la captura de él? ¿Usted estaba allí en ese momento? ¿Qué pasó? No, yo, él cuando cogió el celular, entonces yo lo dejé con el celular y mismo me bajé las gradas y salí y me vine. Cogí un motor ratón y salí y me vine. Y salí y me vine y yo estaba aquí en la casa cuando me llamaron a decir, vea, doña, venga a poner un denuncio. Y le dije, ¿denuncio de qué? Dijo, por el maltrato físico de su hijo. Y le dije, no, es que yo no voy a poner ningún denuncio porque él a mí no me ha hecho nada en ningún momento. Fue lo único que les dije. Después de eso, ¿qué ha pasado entonces, desde ese día hasta hoy? Pues a él le enseñaron medidas de aseguramiento allá en el Divino Niño. Bueno, hagamos unas aclaraciones, señor Estela. Él desde muy pequeño ha venido sufriendo de algunos trastornos. ¿Qué ha pasado? Sí, él sufre de trastorno de, ay, se me olvidó, de retardo leve mental. Pues lo que él, él es que es de nacimiento, pero vinieron a descubrirle eso a los 13 años. ¿Qué pasó en esa época entonces, desde los 13 años? Lo empecé a llevar al médico, el doctor Cruz, me le diagnosticó, me le mandó medicamentos y yo le empecé a dar los medicamentos y él empezó a botar por la boca y por la nariz, bocarada de sangre. Y así estuviera dormido, se ahogaba con la sangre y todo eso. Entonces, mi marido dijo, no, suspándala, eso es que usted lo quiere matar porque mire cómo está, mire cómo se está poniendo él, él que se está poniendo como morado y todo eso. Y lo llevé al, pedí una cita al departamental y allá lo llevé al departamental y en el departamental me dijeron que no, que era que le habían mandado un medicamento muy fuerte para él, para la edad que él tenía. Bueno, eso fue 13 años. ¿Hace cinco años qué pasó en otro episodio? No, pues estaba consumiendo, fue al batallón, vino consumiendo muchas cosas y todo eso y fue cuando le pedí cita con el psiquiatra, con el psiquiatra y empecé a llevarlo allá al psiquiatra y empecé a medicarlo. ¿Él estaba medicado ahora último o cómo está la situación? No, pues le estaba dando como medicamentos para calmarlo, para la ansiedad, porque no le daba nada más o en vez se le daba para dormir así. Bueno, frente a lo que ocurrió, señora Estela, ¿cuál es el llamado que usted hace? Porque él hoy tiene medida intramural allí en la inspección del Divino Niño y seguramente faltará otra instancia para que le concluyan el caso a él, pues ojalá sea de la mejor forma. ¿Cuál es el llamado que usted está haciendo frente a lo ocurrido? Yo lo único que les pido es que me hagan el favor y me colaboren para ver si lo meto en algún sitio de rehabilitación o en algún sitio que le corresponda a él, de salud. ¿Usted ha hablado con él? ¿Ya tuvo la oportunidad de tener contacto después de los hechos allá en la inspección? Pues desde afuerita él me dijo, mamá, acuerde que yo no le hice nada y de verdad él a mí no me hizo nada, porque yo sería habladora ponerme a decir cosas que no son verdad. Bueno, le pregunto, usted me lo habla con corazón de madre, ¿realmente pasó lo que usted me acaba de manifestar y que la gente entienda la situación? Porque seguramente quienes están alrededor entendieron otra cosa. No, yo le estoy hablando la verdad, porque ¿para qué me voy a poner a decir mentiras y a decir cosas que no son? Bueno, reiteramos entonces el llamado para que le brinden la atención, señora Estela, a su hijo John Harold Trujillo, quien además fue deportista en su momento y hoy necesita la ayuda de las instituciones que tienen que ver con estos temas. Sí, lo único que yo les pido es que me hagan el favor y me colaboren para ir a mirar a Consalú. ¿Cómo hago para que me ayuden con él para que él no siga así? Bueno, esta es la situación que se registró días anteriores donde se fueron involucrados John Harold Trujillo con su señora madre, como lo acaba de explicar en esta entrevista, que no ha sido una agresión lo que ella ha sufrido. Evidentemente no se le ve en la parte física ninguna laceración y pues ahí está el llamado a las autoridades que además de esta atención rápida que le dan a este caso, pues también ella pide que le brinden la atención médica, le remitan a donde debe ser para que la situación que él padece de salud pues sea atendida. Ahí queda pues la invitación a las autoridades frente a este caso. ¿Me querías decir algo? Se me olvidó decirle que él también sufre de ese... ¿cómo es? El... espere... Escrizofenia aguda, que también le diagnosticó el psiquiatra. Bueno, ahí está pues entonces otro punto más para que se tenga en cuenta por parte de las autoridades a la hora de definir la situación judicial de John Harold Trujillo para que se le brinde a esta familia pues una solución de la mejor forma y que se pueda contribuir a la recuperación en lo posible de John Harold Trujillo, quien como ya lo ha referido, pues tiene un padecimiento desde tiempo atrás y que con el pasar de los años seguramente pues ha ido evolucionando. Esta es la información que generamos en la Ciudad Señora con producción en Gil Televisión. Yo soy William Hurtado de Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.